Andrés Manuel López Obrador también está presumiendo ahí en la mañanera una encuesta en donde pues lo ponen como muy bien, como muy bien evaluado por la ciudadanía. De hecho, lo revisábamos ayer, revisábamos ayer una encuesta del financiero en donde el presidente está ya por un 63%, si no mal recuerdo, 63% de popularidad en la encuesta del financiero, no tan bien evaluados los temas de seguridad ni de corrupción, pero súper bien evaluados los programas sociales, algo de lo que se discutió ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales, ahí en el Congreso. Maru Rojas, buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenos días. Efectivamente, primero nos encontramos con la sorpresa que no iban a ser nueve, sino seis, solamente cuatro, perdón, las reformas a discutir. Seis salieron, únicamente se quedaron con las que afectaban al artículo 123 constitucional. Luego, entre lo que entendían los presentes, 38 de los 40 que integran esta comisión, qué se estaba votando, qué salía y qué no, el Partido Acción Nacional, el secretario de la Mesa Directiva, propuso que sí hubiera reservas, que no podían prohibirles las reservas. Ya venía planchado, ya venían acordados y se dieron cuenta que esto podría ser motivo de controversia constitucional, el no aceptar la discusión de las reservas o los cambios. Entonces, Morena acepta y obviamente todas las reservas presentadas por la oposición fueron desechadas y hubo meros cambios estéticos presentados por Morena. Cambios estéticos como cuál, por ejemplo, el primer dictamen aprobado es el que tiene que ver con el apoyo a los jóvenes que no estudian ni trabajan, que no se les llame ninis, pero no estudian y no trabajan. O sea, ¿le cambiaron nada más que no se les diga ninis? No, le cambiaron que en lugar de poner con número 18 a 29 años, se pusiera con letra 18 a 29. Esas son las reservas maravillosas de Morena que fueron aceptadas. Para luego decir que sí se escuchó a la oposición, que sí se hicieron cambios, al menos a una coma. Que sí se le tocó la coma a la iniciativa del presidente, pero pues que te mantengan a los 29 años por seguir no haciendo nada, me parece vergonzoso del dinero. ¿De cuánto es la ayudadita? ¿De cuánto es? Son casi 3 mil pesos de bimestrales. De 18 a 29, dice la comisión que sí se eleva a rango constitucional, por supuesto tiene que pasar por el pleno y luego la otra cámara, etcétera. Pero bueno, por lo pronto queda así. ¿Cuál otra, Maru? La otra iniciativa que se aprobó es la que tiene que ver con las... Elevar a rango constitucional lo ya aprobado en materia de pensiones. Esto es que se jubilen con el 100% de lo que perciben aquellos que ganan hasta 10 mil. A ver, Maru, te estoy perdiendo la comunicación. Me decías que también elevan a rango constitucional las pensiones, aquellos que ganan hasta 16 mil 777 pesos por ahí. Los que se van a jubilar con más pues se mantiene, pero en este caso pues las personas que se jubilan con menos se quedan hasta tope como 16 mil 700 y tantos, ¿no? Efectivamente, 16 mil 700 pesos son los que... Es lo que ya se había aprobado en comisiones como ley secundaria, ahora se prueba como ley constitucional. Muy bien, Maru, pues gracias, gracias por la actualización. Los salarios mínimos y por último... Hizo el corte, a ver, pero me decías, ¿cuáles fueron las iniciativas así rapidito que sí se aprobaron en comisiones? En resumen, pasan a rango constitucional el apoyo para ninis de 18 a 29 años, para los que ganen hasta 16 mil 700 pesos se jubilen con el 100% para que los salarios mínimos aumenten por encima de la inflación y para que exista en la Constitución un nuevo programa de vivienda que el Infonavit ofrezca también arrendamiento con inmuebles del Infonavit, no con inmuebles de particulares. Lo que proponía Claudia Sheinbaum. Exactamente, y la nota es que todo planchadísimo, voto unánime de todos los partidos, ya no existe la oposición a su senado, ni siquiera hemos llegado a la sobredrepresentación. Oye, Maru, pero esto todavía va al pleno y luego de ahí va a senadores. A senadores y a la mitad, por lo menos, de los congresos estatales para que obtenga la constitucionalidad. Gracias, Maru. Buen día.